Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siempre yo digo que la reserva es para promover jugadores, para jugadores que no juegan. ¿Qué sensación te dio? Un partido que no merecieron de ninguna manera perder, pero ¿cómo lo viste vos desde el arco? La verdad que jugamos bien. Todos chicos de sexta, chicos de quinta. De cuarta. La verdad que hicimos un buen partido, me parece que tuvimos muchas situaciones. Tuvimos muchas situaciones, en el arquero yo anduvo bien. Y bueno, ellos tuvieron esa jugada, una buena jugada de pelota parada. ¿Cuando fueron esos 10 minutos hasta que ustedes se asentaron en el partido? Claro, por ahí nos costó eso. Al principio, siempre por ahí nos cuesta, qué sé yo, agarrarnos a la cancha. Pero bueno, la verdad que para mí fue un partido que hicimos, pero no se nos dio. Vos sos arquero de primera división, no tenés contrato, pero sos arquero ya de primera. Hacía mucho que no jugás un partido completo. Mucho tiempo. ¿Cómo te sentiste después de tanto tiempo? No, bien, la verdad que sí. Vengo de una pretemporada, bueno, por suerte jueguen muchos amistosos. Digamos que no es que venía... No, no, pero me refiero a un partido amistoso, viste, duran 40 minutos, 30 minutos. Sí, sí, del último partido jugamos en R-0. Exactamente. Pero bueno, contento que se pudo armar este torneo, que se dijo que estaba en duda. Y a nosotros nos viene bien porque estamos ahí y podemos ser más minutos. La sensación que te da es que sigue teniendo buenas inferiores esa planta. Sí, siempre, siempre digo eso. Desde chiquito arrancan los profes, todo, enseñándole bien. Así que bueno, contento de lo que se hace, ¿no? ¿Cómo está el plantel profesional? Porque arrancó bien, sacó 9 de 12. ¿Cómo están hoy? ¿Por qué saben ese plantel profesional? No, la verdad que sí. A mi lugar apoyando a morir a ellos, que les toca jugar. Pero la verdad que estamos bien. Estamos bien y se los ve bien también. Así que bueno, contento. Contento de poder haber jugado este partido, ¿no? Sí, contento. Contento que se volvió a poder... otra vez se volvió a jugar, así que bueno, ahora no sé cuándo nos toque. Te agradezco ese. No, a vos.